Tal vez no ha sido el más talentoso, el mejor de todos los tiempos, pero sí un portero habilidoso, un fuera de serie, alguien con agallas, dispuesto a morir en el terreno de juego, un homenaje para él. El show del loco Gatti. Hugo Orlando Gatti, nacido en 1944 en Buenos Aires, Argentina. Surgió en las divisiones inferiores del Atlanta y pronto se destacaría por su extentecidad en el puesto de arquero. Pero, lejos de limitarse a defender la meta, tenía la costumbre de salir a cortar el juego fuera del área, utilizar los pies e incluso llegar a ejecutar saques de banda. Una personalidad fuerte, fuera de todas las vistas anteriormente, era el loco Gatti. Alguien que se consideraba a sí mismo, primero jugador y después portero. Alguien que nació con el deporte en las venas. A mí me... el fútbol es una droga. Una droga que... hay veces que por ahí tomo de más y me vuelvo loco. Gatti jugaría 38 partidos para Atlanta, hasta que fue adquirido por el famoso River Plate de 1964. Jugaría 77 partidos con este último, entre el año 1964 y 1968. Pero su momento de mayor éxito lo cosecharía en otro equipo. El aclamado Boca Juniors, siempre rival de su anterior plantilla. Es aquí donde deberíamos hacer sus mayores excentricidades. Locuras futbolísticas, dignas de su apodo. Una personalidad dura y férrea, pero a la vez cotidiana de aquella frágil época. El loco Gatti nunca ha tenido pelos en la lengua. Por eso, en un partido previo entre Boca Juniors y Argentinos Juniors, acusó de gordito a Diego Armando Maradona. De esta manera, la futura leyenda le endosó 4 goles a Boca con Gatti como portero aquel día. La venganza se hizo realidad un 9 de noviembre de 1980. Un duelo y venganza que pasaría a la historia. Gatti es elogiado como uno de los mejores porteros de la historia. Sus movimientos de locura a la hora de sacar el balón o parar penaltis le hacían alguien único. Su terquedad para con los árbitros le han creado muchos problemas en partidos decisivos. Siempre ha hablado de un juego duro en un deporte hermoso y lleno de honor. Aquellas formas de salida por el balón. De encararse contra los delanteros contrarios sin ningún temor. El luego ir con el cuero entre las piernas a veces hasta medio campo sin importar si pudiera haber consecuencias. Ese era el loco Gatti. Un apasionado del fútbol. Alguien que hizo del portero algo único. Durante sus más de 25 años de carrera ha conseguido grandes premios y títulos de reconocimiento. Como el torneo metropolitano del 1976 y 1981. El torneo nacional del 76. La copa libertadores del 77 y 78. Y una copa intercontinental de 1977. Todo siempre con su más puro estilo de lo que él considera jugar al balompié. Si había que discutir con los árbitros, se discutía. Si había que derrumbar la moral del rival, el loco estaba dispuesto. Con aquella cinta en el pelo, aquellos pantalones cortos, con aquellas largas piernas. Disputaría un total de 548 partidos con Boca Junior. Convirtiéndose así en el arquero con más presencias en la historia de esta institución. Una fama en el fútbol mundial y en su aclamada Argentina. Que le llevó incluso a conocer a Muhammad Ali. El loco es el jugador con mayor cantidad de partidos disputados en la primera división argentina. 765 y el de mayor cantidad de penaltis parados como arquero. Aquellas paradas y movimientos tan sensacionales que dimos hasta su retiro obligado en 1988. ¿Cuál es el último partido que jugaste con Boca? Sí, como no hay que recordar. El equipo de Armenio, cancha de Boca, perdimos 1-0. Morí como inicié mi carrera deportiva, arriesgando, haciendo algo, tapando una falla o siendo solidarios con mis compañeros. Salí a cortar una pelota con el pecho. Quise pasar por arriba del jugador que era Maciel, creo, por arriba de la cabeza. Él me avivó, me ganó la pelota y fue gol. Pero morí con lo mío, con lo que inventé. No morí debajo del arco, sin poder salir, viejo, triste. No, morí alegre, como los que realmente amamos la vida. Esto ha sido un reportaje de la magia del fútbol, para homenajear a un grande entre los grandes. Alguien que a día de hoy sigue llevando su pasión y locura hasta el límite. Pero sin ninguna duda, un gran jugador portero. Nací jugador y moriré jugador de fútbol y siempre defenderé al jugador. Y sé que esa materia, la vuelvo a repetir, nació del acto, el de la madre, en el acto de amor de los jugadores de fútbol. Gracias por tanto arte, Loco Gatti. Por demostrarnos que el fútbol no es solo un juego, es pura pasión.